hola gracias bienvenidos a un nuevo vídeo informativo para el canal vengo a traerles cómo va a llegar el traje de boxeador y los puños de knockout pero también te recomiendo que descargues la aplicación kawaii ingresa mi código invitado 625 443 602 para que empieces a generar unos muy buenos ingresos así que vámonos corra vídeo ahora sí así va a llegar el épico traje de boxeador con los puños de knockout que están más o menos están más buenos los de coraká y en serio están muchísimo mejores que estos pero bueno atrás así va a ser el método como va a llegar a nuestra épica región en algo que es muy pero muy difícil de obtener así que creas les recomiendo que recorre que recarguen mucho antes para que no se les bugue y sea mucho más difícil de obtener las esquinas y no recarguen el mismo día porque va a ser muy difícil o también que cuando vayan a dar los tiritos pues espérense uno o dos días que todos se cambien para que les sea mucho más fácil así que ahí está uno de mis trucos que yo utilizo para obtener la mayoría de las esquinas ahora estos son los puños como ven son muy pero muy sencillos no le veo como nada de gracia así que más que todo está éticamente interesante la skin del boxeador más no la de los puños pues eso es su decisión es su dinerito y esa es la épica información que quería brindarles en el día de hoy así que espero les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita y poner todas las notificaciones y no se estaremos viendo mañana o más tarde con nueva y épica información hasta la próxima bye bye muchachones